¡Suscríbete! 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 para la ciudad, con ese movimiento me vas a matar Dímalo, dímalo bajo para abajo Dímalo, dímalo bajo para arriba Le toco un rellete, vueltas no me adoras Pa' que se mire la gente luchadora ¡Ja, ja, ja! Eseci, luchadora Se miro de mi cuerpo secadora Eseci, luchadora Y en la disco es una veladora Eseci, luchadora Se miro de mi cuerpo secadora Eseci, luchadora Y en la disco es una veladora Eseci, esci Eseci, luchadora Eseci, esci Eseci, luchadora Eseci, esci Eseci, luchadora Eseci, esci Eseci, luchadora Son los vagues Son los chantores argentoneros A ver dónde están los garotos Ahí está la banda, chingona Esto es Computación perfecta Los iluminados Y arriba el América A ver dónde está la banda Que le gusta el tiburón Venga A ver si está bien Pero la banda que le gusta ¡Es América! A ver dónde está la banda prendida Venga A ver, necesito cuatro canales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!